Me gusta mucho y ustedes se pondrían súper... Amigos de Forbes, ya estamos de regreso para la segunda parte de este foro. Soy Viviana Lebed, jefa de Estrategia Digital del equipo editorial de Forbes México. Estoy con Sofía Paredes. Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, Vivi, muchas gracias. Qué bueno, ¿qué te pareció esta primera parte del foro? Pues yo creo que es muy interesante. Le decía a Alex Medina en la mañana que es súper interesante poder escuchar a las voces frescas, a las voces nuevas del emprendimiento mexicano. Y en esta primera parte pues escuchamos un poquito de las características que debe de tener un emprendedor. Resiliente, por ahí decían que el emprendedor no tiene horarios. Hay cosas que nos están pintando un poquito las características del emprendedor, pero también planteamos cuál es el nuevo panorama del emprendimiento mexicano. Todos los retos que van a enfrentar los emprendedores. Así es, el emprendimiento mexicano está viviendo un momento histórico en nuestro país y en esta segunda parte vamos a hablar precisamente de ese ingrediente principal que es la resiliencia, porque un emprendedor no se mide por el tamaño de su empresa ni por cómo innova, sino por cómo se levanta ante los fracasos. Entonces, ¿listos para esta segunda parte? Síganos en todas nuestras redes sociales con el hashtag las30deforce, mándenos sus preguntas y sigan la transmisión vía YouTube. Muchas gracias. Estefanía Hernández, soy CEO y fundadora de la empresa Mi Dulce Hogar. Nosotros tenemos una plataforma donde pueden agendar de una manera fácil, ayuda confiable para la limpieza de sus casas. Pero algo muy importante que nosotros también hacemos es que contratamos directamente a esas trabajadoras que atienden los servicios para que ellas puedan obtener a través de nosotros un empleo formal con todas las prestaciones de ley y beneficios para ellas y sus familias. Nicolás. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Nicolás Carallón, soy francés. Llevo cuatro años aquí en México y era el cofundador de Tenori. Digo era porque a mí me toca la parte difícil hoy de hablar de fracaso, porque es un emprendimiento social que empezamos en 2014 y que teníamos que cerrar en octubre pasado. Nuestra misión era de modernizar a las tiendas de abarrotes de este país y de organizarlas para que sean más competitivas. Y hoy nos acompaña un embajador, José Manuel. Él tiene un negocio que es distinto en industria. Bueno, todos son diferentes, pero él nos viene a conversar y a compartir también, a contrastar estos retos que ellos están enfrentando. José Manuel, cuéntanos un poco acerca de Puxil. Claro que sí. Hola, buenas tardes. Soy José Manuel Quintana, socio fundador de Puxil, Hospitality Boutique. Nosotros estamos innovando en un modelo de hospitalidad de lujo, pero entendiendo el lujo desde otra perspectiva. Hoy en día el lujo es sentirte cómodo, obviamente la ubicación es importante, la decoración, pero eso es solo el inicio. Lo importante realmente es que haya una energía positiva dentro de la casa para que los huéspedes realmente se sientan como que están habitando su propia casa. Nosotros, una vez que pagan la noche de hospedaje, ya no hay ningún cobro adicional dentro de la casa. El acceso está restringido a los huéspedes o invitados de los mismos huéspedes. No aceptamos reservas de que vayan pasando. Bueno, ni siquiera tenemos letrero. O sea, solo fomentamos las reservas hechas con anticipación, no son de que ahorita quiero un hotel y a ver cuál encuentro. Entonces, realmente estamos muy comprometidos con el confort, con la calidad en el servicio, pero sin perder de vista la calidez y la armonía que se puede respirar en un hogar mexicano. Pues como pueden ver, todos y cada uno innovaron, rompieron el esquema. Desde llevarte el diseño hasta la puerta de tu casa, desde comprándolo por e-commerce, desde empoderar a las trabajadoras del hogar, que es un tema que tenemos pendiente todos como sociedad. Entrarle a la parte social, buscando empoderar también a los pequeños comerciantes. Quisiera empezar precisamente con este ejemplo. Nicolás, cuéntanos, ¿qué fue lo que llevó a Tenoli a bajar la cortina? Varias razones. Sobre todo, es que no logramos levantar más capital el año pasado. No teníamos un modelo que llegó al equilibrio y todavía estábamos dependiendo de inversión exterior. No logramos convencer a nuestros inversionistas. Es así de fácil. Ahora, las razones un poco atrás de eso, es que primero, ya hemos tenido tres, cuatro meses para cuestionarnos de lo que pasó, porque cuando estás a dos, tres semanas de que se te acabe el cash, estás muy metido en las operaciones, no te da el tiempo o el big picture para ver todo. Pero ahora sí, lo que hemos visto es que el sector tradicional en México, de las tiendas de abarrotes, tenía bastante mala fe, porque hay varios emprendimientos que o que fracasaron o que cambiaron completamente su modelo de negocio. Estoy pensando en empresas como Barared, Frogtech o Virtual Market, que estaban tratando también de cambiar este canal, de modernizarlo, de hacerlo un poco más digital y más escalable. Entonces, los fondos de inversión tenían un poco una mala experiencia con el canal. Les dio un poco de miedo. La otra cosa es que hay una resiliencia en este canal muy fuerte al cambio y a la tecnología en general. O sea, el tendero lleva años manejando su negocio de forma muy tradicional y de repente llega un chavo de Francia y con dos socios que le dicen oye, tienes que cambiar, ahorita vamos a digitalizar todo. Y dicen, no, llevo generaciones haciéndolo así y así se va a quedar. Y eso lo hace poco escalable y luego es difícil cuando llegas con estas proyecciones, estas perspectivas a convencer fondos. Y la otra cosa yo creo es que teníamos un cap table que no era ideal y eso quizás es un consejo que puedo, o sea, no estoy en una posición de hacer ningún consejo porque todavía es mi primer emprendimiento y fracasó, así que quizás no me escuchen, pero si puedo decir una cosa es eso, es que el cap table es muy importante cuidarlo desde el día uno. No lo sabíamos, nosotros estábamos empezando y las primeras semanas cuando necesitas capital, pues vas buscando el dinero donde esté y donde esté fácil de agarrarlo. Con la tía, con los amigos, en Francia. Y esas personas van a participar en tu negocio solo en forma de capital. No te van a ayudar a cambiar tu modelo de negocio cuando tienes dificultades. También, si estás en una situación difícil, es difícil llamar a tu mejor amigo porque también es inversionista. Y la última cosa es que los dos fondos de inversión que teníamos en el capital, uno era mexicano, era un family office muy metido, les agradezco mucho otra vez para todo este tiempo que pasaron con nosotros, pero no tenía la capacidad de hacer follow on. Y el otro fondo de inversión que teníamos en el capital era un fondo de inversión de Estados Unidos que luego cambió completamente su atención hacia Asia y a América Latina ya no le interesaba. Entonces, todo el año pasado fuimos a buscar fondos, fuimos a tocar puertas con angels, visis, etc. sin un lead investor. Y eso está raro después de cuatro años. Es la tercera ronda que hacemos y vamos a ver fondos y no tenemos lead. Nos están preguntando, ¿quién está liderando tu ronda? Nadie. Eso estuvo difícil. ¿Sabes qué me resulta muy interesante? Y tú lo compartirás, Alex, es que yo veo a muchas personas asintiendo. O sea, creo que esta cuestión del financiamiento resulta un reto todos los días, precisamente por lo que decías, Nico. A veces hay que tomar el dinero de donde esté. Cuéntenos un poco cómo ha sido este camino. Me parece que la historia de Gaia es bastante interesante en ese sentido porque ustedes han expandido mucho desde el modelo original que era un e-commerce y hoy ya tienen la proyección de unas tiendas físicas increíbles. Cuéntanos un poquito acerca de cómo fue casar con ese fondo. Sí. Bueno, Nicolás tocó un punto extremadamente importante. Pues sí tienes que tomar mucho cuidado y que estés trabajando con inversionistas que te puedan ir acompañando a lo largo del desarrollo de la empresa. Nosotros fuimos, bueno, nosotros empezamos con una ronda de seed antes de que lanzáramos las operaciones, porque en final estamos en un sector que es bastante capital intensive, realmente. Y ahí, desde el arranque, siempre hemos buscado tener lead investors. También tuvimos friends en family, pero los lead investors siempre tratamos que fueran ex-emprendedores. Especialmente en el arranque queríamos que fuera smart money, que nos ayudara a evitar algunos errores, o a lo mejor darnos cuenta de que fuera de esos errores bastante temprano. Y que también tuvieron una determinada reputación, que más adelante, pues ya con su presencia nos pudieran ayudar a buscar las rondas que siguieran. En el Series A, la verdad que nos ha ayudado mucho tener también un inversionista de Estados Unidos, en este caso Rice Capital, que empecé a tener bastante nombre. Y sí, la verdad que abrió un poco las puertas para que también los otros se sumaran. Y les ayudó a darle esa dirección y esa proyección. Absolutamente, absolutamente. Sí, es un miembro del CIT que ellos tienen, y que también Capital Invent tiene, en nuestro board, es extremadamente valioso. La verdad que nos ayuda mucho a enderezar bien la estrategia de la empresa. Y bueno, y con ellos estamos alineados. Estamos alineados que es un trabajo a largo plazo, realmente. Yo siento que muchas veces en muchos emprendimientos, pues los emprendedores se encuentran en la difícil posición donde tienes que balancear el corto plazo, entonces estar empujando las ventas o más que se pueda, con el largo plazo que es realmente ir armando, consolidando las bases para un crecimiento sano, que no crecer a lo loco. Tienes que asegurar que tus procesos estén bien, que tengas buenos sistemas, un buen equipo, que necesitas tiempo para contratar. Entonces, es bueno tener inversionistas que entiendan que se necesita un equilibrio, realmente. Ahí, José Manuel, me encantaría preguntarte a ti. ¿Cómo mantienes la relación con estos primeros inversionistas que generalmente es la primera persona que te oye y confía y dice, va, ahí está mi dinero, no me voy a meter? Como decía Nicolás, es dinero que la gente allegada pone sobre la mesa porque le está gustando lo que está oyendo de tu empresa. ¿Cómo mantienes esa relación? ¿Y qué es lo que tú les recomendarías a todos los que están aquí no hacer con estos inversionistas iniciales? Claro, claro. Bueno, pues poner bien claras las reglas desde un inicio. Por lo menos en mi caso, pues todos somos expertos en la hotelería, todos somos usuarios frecuentes de hoteles. Entonces, es muy fácil decir, hazlo de esta manera, hazlo de esta otra manera. Entonces, poner las reglas bien claras, que aquí hay un líder, un director, y que ellos pues sí están fondeando, que todas sus aportaciones como ideas pues son bienvenidas, pero eso no quiere decir que se vayan a realizar. Afortunadamente también en nuestra historia, los resultados económicos han sido muy claros y muy palpables. El reporte mensual, sistemático, de la manera más clara que los inversionistas lo puedan entender, siempre es fundamental para brindarle certidumbre. Muchas veces cuando las cosas no van del todo bien, pues pueden ellos empezar a creer que a lo mejor este está sacando tantito para allá, no me está reportando bien. Si comparan el reporte de hace seis meses con el de hoy y no les cuadra algo, todas esas cositas tienen que estar muy bien cuidadas para brindarle certidumbre y confianza a los inversionistas que están depositando su dinero en tu proyecto. Creo que eso se ve muy importante. Muy bien. Y cómo, ahora Estefanía, que nos cuentes, cómo influye la participación de un socio en un plan de expansión. No sé si ustedes saben, pero Estefanía está llegando, o creo que sí lo dijiste, está llegando recién, se empacó a Guadalajara a iniciar operaciones en México. Y ustedes, quienes viven aquí, saben que este es un monstruo, que nos puede devorar a todos juntos y seguir con hambre. Entonces, cuéntanos un poco, en tu caso, el fondeo de tus socios ayudó a este proceso, cambió la perspectiva de este proceso, ¿cómo influyó? Sí, de hecho, nosotros somos una empresa de Guadalajara, ya llevamos cuatro años en operaciones allá, y ya llevábamos tiempo buscando expandirnos, principalmente a Ciudad de México, porque vimos que teníamos mucha demanda en esta ciudad. Y justamente fue en septiembre que se dio la oportunidad de conocer a Polígono Capital, que fueron los inversionistas que acaban de entrar con nosotros. Y después de meses y meses de escribirles correos, de buscar una cita, hasta que los enfadé, y en diciembre ya aceptaron reunirse conmigo. Les encantó la idea, y el 31 de enero fue que ya oficialmente se cerró la ronda con ellos, y al día siguiente compramos nuestro vuelo para Ciudad de México. Entonces, en nuestro caso, fue de mucha ayuda contar con estos inversionistas que creyeron en nuestro proceso de expansión, y más que nada que este fondo esté formado por inversionistas que también fueron emprendedores, que también se toparon con Puerta y que fracasaron y que siguieron insistiendo. Entonces, también tener una buena comunicación con ellos, más allá del reporte bimestral que uno les manda, sino mostrarles cuáles han sido las dificultades, qué ha fallado, qué va bien, qué va mal. Al final del día, todo eso es lo que hoy en día nos ha estado ayudando. Y justo ahorita, antes de entrar al panel, me escribió mi equipo que ya agendaron el primer servicio de Quien Ciudad de México. ¡Gay! Entonces, pues sí, fue algo muy importante que un fondo confiara en nosotros y que le apostara junto con nuestro equipo para aquí abrir en Ciudad de México. Bueno, hay un tema que también, pensando en esta cuestión de las dificultades que se viven todos los días en relación al emprendimiento, es el tema de cómo pesa la frustración de las dificultades del día a día. Entonces, yo quisiera tener un comentario de cada uno de ustedes en torno a cómo pesa esto. Realmente, el que no te salga algo, el que de pronto tengas un problema de este lado, tengas un problema de este lado y tengas mil frentes abiertos en todos lados, ¿cómo pesan en la operación y cómo entender este tema? Entonces, Nicolás, ¿cómo vivieron ustedes esto? Tengo que dividir la respuesta en dos, yo creo, porque había la frustración del día al día durante cuatro años, que es poca, yo creo. O sea, la verdad, no lo hemos experimentado mucho eso. Y la frustración de cerrar, que eso es muy distinto. La primera, la verdad, me ha ayudado mucho estar en un funcionamiento muy bueno entre tres socios. Entonces, yo, otro francés y un mexicano. Y entre tres, la verdad, cuando alguien tiene un ánimo un poco bajo, los demás están aquí para dar más motivación y ser más optimista, ser más positivo frente a la situación, etc. Entonces, la verdad, en los cuatro años de emprendimiento que hemos tenido, no tengo este recuerdo de días difíciles, muy frustrantes, etc. Luego, sobre la parte de cierre, sobre el plan emocional, es difícil cerrar una empresa, claro, y generar mucha frustración, porque teníamos mucha fe en este proyecto y teníamos muchas expectativas. Pero es algo, y quizás voy a sorprender un poco, pero es algo muy interesante de hacer, muy enriquezante de hacer, de cerrar una empresa, porque sobre el plan de los recursos humanos, la comunicación, cómo la manejas, a quién lo anuncias, en qué momento, con los inversionistas, los clientes, los proveedores, los empleados, etc. Lo legal, la venta de activos, es un proceso de dos, tres meses, que es una experiencia súper, súper interesante. Estoy un poco comiendo el tema aquí, pero... Emocionalmente es como el opuesto de empezar la empresa, ¿no? O sea, pasas meses preparándote para lanzar y luego pasas meses tratando de cerrar los cabos que quedaron. Vas cerrando una historia, un libro y lo quieres hacer bien, porque lo único que queda al final de eso es un recuerdo, una imagen. Y el nombre Tenoli en toda nuestra vida va a estar asociado con nosotros. Entonces, quieres... Y el hecho que me estoy presentando aquí también es porque sé que hemos hecho las cosas bien hasta el final. Porque es muy... Es muy... ¿cómo se dice? Hasta las últimas semanas cuando sabes que ya vas a cerrar, ya no hay mucha motivación, pero te toca tres meses todavía duros. En este mismo sentido, por ejemplo, Rafa, ustedes son una compañía que ha crecido bastante, ¿no? Pero yo quisiera saber también cómo manejar este tipo de problemáticas del día a día y que este tipo de cosas no te consuman, ¿no? Justo como les preguntaba. Bueno, antes que nada, refuerzo la importancia de tener unos socios en el camino. Yo pienso que para hacer un emprendimiento solito, necesitas una resiliencia mental de otro nivel, siento. No he tenido esta experiencia, pero estoy muy agradecido en tener dos socios, que tenemos una visión compartida, que tenemos perfiles bastante complementares y con los cuales tenemos transparencia y abertura y apoyo incondicional, realmente. Por otro lado, yo siento que necesitas tener en mente también, o sea, las emociones son buenas en el negocio, pero en el día a día, cuando estás en la oficina y tal, especialmente cuando es un momento de frustraciones, de crisis, cabeza fría, acostúmbrate, necesitas tener cabeza fría, saber ver un poco más allá del fuego que está surgiendo en el momento. También, entonces, estés mentalmente preparado para eso, cuidado, cuidado a no, especialmente hacia los empleados, cuidado a no demostrar la frustración, porque es muy contagiante, realmente, y es muy importante. Lamentablemente, como fundadores de la empresa, pues sí, tienes un poco esa responsabilidad de sentir un poco más este cargo en las espaldas, y, pues sí, si empiezas a hacer un ambiente pesado para los trabajadores, pues te vas a complicar la vida a ti mismo, realmente. Y ya, dicho eso, pues sí, vayas ahí apagando el fuego, pero luego tómate el tiempo de hacer unos pasos atrás y tomar cuidado de cómo evitar los temas que están generando la frustración, porque tampoco puedes seguir siempre apagando fuegos. Necesitas tomar los aprendizajes de cada situación y sí ir a aplicarlos para evitar que vuelvan a suceder o minimizar la posibilidad. Dejar atrás los incendios, saber cómo dejarlos. Sí, pensar cómo salir de esa situación de incendios continuos. ¿Puede llegar un momento, yo les pregunto a ustedes como Puxil, en el que esta misma presión te haga que te desenamores de tu idea? Sí, definitivamente. Sí, hay muchos momentos en donde dices, ¿qué hago aquí? ¿Qué momento decidí hacer esto? Y lo que yo diría es ser muy eficaz en la detección raíz de los problemas con los que te estás enfrentando en el momento. Porque hay problemas de procesos que se tienen que llevar y capacitar o que tuviste alguna eventualidad y cosas así. Pero hay veces que empiezas a dejar cabos sueltos y de repente un día te despiertas y dices, ¿por dónde empiezo? Esto ya se me hizo un caos, lo dejé crecer demasiado y es muy peligroso empezar a actuar en ese momento. Porque muchas veces estás nublado por los efectos que estás viendo y empiezas a atacar los efectos sin realmente hacer un análisis profundo y honesto de cuáles son las causas raíces. Y a mí me gusta, por ejemplo, siempre que estoy haciendo, porque pasa frecuentemente cada determinado tiempo, es como un ciclo que se va presentando, pues tratar de resolver a tres bandas. Ver cómo con una acción que realmente yo pueda controlar, que yo realmente pueda ejecutar, que no dependa de alguien más, puedo resolver dos o tres problemas que se están viendo, que realmente no son problemas en sí, sino que son efectos de algunas acciones que no se hicieron o no se hicieron adecuadamente. Entonces, ser muy, muy, muy precisos en el análisis actual de la situación para no disparar a todos lados y que salga peor. Claro. Estefania, en tu caso, ya lo mencionaba un poquito Rafa, pero cómo hacer que los demás miembros de la organización, los que están detrás de ti, los que se están sosteniendo de lo que tú estás impulsando, pues no se vean ofuscados por toda esta situación también de pronto. Bueno, algo que hace tiempo tuvimos una situación en la empresa donde sí estábamos cortos de dinero y tuvimos que reestructurar todo el tema de costos, el tema de operaciones, tuvimos que hacer un cambio muy grande en la empresa, pero en ese momento algo que me tocó hacer como CEO fue ser muy claro con ellos, fue, chicos, nos queda tantos meses de dinero en el banco, si no hacemos algo, pues esto va para abajo. Y ellos lo que los motivó mucho fue incluso el ejemplo de otras personas del equipo. Tengo la fortuna de tener un equipo muy apasionado, un equipo que le está apostando todos los días a que esto crezca. En ese momento yo vendí mi coche, me regresé a casa de mi mamá y vendí muchísimas cosas para volver a tener más dinero y poder seguir operando sin tantas presiones unos meses. Y eso creo que fue un ejemplo que para ellos les dejó como que, ok, y si Steph está dándolo todo para que salgamos de estadio también. Hubo gente de mi equipo que me dijo, no me pagues hasta que esto se solucione. Hubo gente del equipo que me dijo, bájame el salario hasta que esto se mejore. Ya con todos los cambios que hicimos, la reestructuración de precios y todo lo que cambiamos, ya logramos salir de esa etapa hace unos meses. Pero creo que ser muy claro con tu equipo y poner el ejemplo y que sí sepan toda la situación económica en la que está la empresa, pero que sin embargo a ti como líder te vean con la pasión y con la esperanza y con la dedicación de que vamos a salir de esta. Creo que esa es una forma en que hemos podido afrontar todas las cosas que se han venido. La comunicación es clave en casi todo. Bueno, yo más bien creo que en todos los procesos y en todas las etapas de las empresas. Yo quiero terminar este panel con un comentario de su parte y esa es una retroalimentación para nosotros. A nosotros nos encanta contar estas historias, nos encanta transmitirlas y nos encanta celebrar que en México hay nuevas empresas. Sin embargo, a veces creemos que a ustedes no les cae tan bien tener tanta atención o que los medios estén sobre su historia de éxito o que de repente hasta los mensajes se distorsionen desde su perspectiva, ¿qué tiene que cambiar en la forma en la que nosotros como medios de comunicación transmitimos precisamente sus historias? Rafa. Pues yo en particular estoy disfrutando bastante este panel porque por mí no se trata siempre de... Yo siento como emprendedor que de vez en cuando vas a los medios también para hacerle un bien a la empresa y te pones a un pedestal, ¿vale? Pero si solo vas hablando de las cosas buenas y tal y pues ahí te sientes un poco encima del mundo, pues yo en lo personal yo quiero ser siempre poco susceptible a que no me suba mucho la cabeza. Me gusta mantener un poco los pies en tierra, me gusta no perder perspectiva, me gusta buscar exposición, pues no vaya comprometiendo el enfoque en la operación. No perder el quiso precisamente. Y eso es un gran consejo, porque hemos tenido charlas con los mentores y de repente nos dicen, esta empresa dale dos años porque todavía ahorita no necesita los reflectores. Hay que saber cómo utilizar esa atención. Estefania, en tu caso, ¿cómo ha ocurrido esto? Bueno, a nosotros nos ha ayudado muchísimo aparecer en medios para que más gente nos conozca, porque por ejemplo en nuestro caso somos una empresa que vende confianza, confianza de la persona que cuida tu casa y hacia las trabajadoras domésticas, confianza de la empresa hacia ellas. Entonces, aparecer en medios nos ha ayudado mucho a darnos a conocer, que haya un respaldo detrás de nuestra marca. Pero sin duda también como CEO, tienes que saber en qué momento tienes que enfocarte en la operación, porque también suele pasar que a veces hay quienes se enfocan más en salir en medios que en siquiera lanzar o vender su producto o servicio. Entonces, creo que más que por el tema de salir en medios y estar en todos lados, más bien tiene que ser en momentos donde tu empresa lo necesita para conseguir más clientes y para que respalden tu empresa. Nicolás, cuéntanos tú qué te hubiera gustado que te apoyaran más los medios. No, no. Mi experiencia siempre ha sido muy positiva con medios. De hecho, desde las primeras semanas del emprendimiento hemos tenido mucha visibilidad y nos ha ayudado mucho, sobre todo en la parte de reclutamiento. Nos ayudó mucho a atraer talento a Ténoli que nos vio en tal artículo. Lo único, quizás si puedo decir una cosa un poco negativa que nos ha pasado es con empresas, porque nosotros como un negocio social, la historia que llamó más la atención de los medios era la parte de estudiantes de Harvard en las calles de Iztapalapa dando talleres gratuitos. Y es una historia que se vendió bien. Pero entonces, cuando yo fui a ver empresas como Danone o Nestle, etcétera, siempre me mandaban con el departamento CSR diciendo a ustedes, es social, eso es social. Pero nos hubiera gustado ser un poco más vistos como un negocio realmente. Eso es importante, porque a veces nosotros mismos nos dejamos ir por la historia y nos enfocamos en estas cuestiones positivas o en lo que se ha logrado o en la historia del personaje, que eso puede ser también muy peligroso. En tu caso, José Manuel, ¿qué recomiendas de cuando tienes los reflectores, cómo utilizarlos y cuándo decir, tal vez aquí ya debo de ponerme yo a hacer lo mío, como decía Estefanía? Sí, yo creo que hay dos factores importantes. El primero es que estás aquí por el emprendimiento que hiciste, no por ti como persona. Y aquí se trata de que la empresa salga adelante, de que la empresa, el modelo de negocio realmente se pueda, pueda ser sustentable en el tiempo. Más allá de tú colgarte medallas y salir en fotos y creerte el más inteligente del mundo. Cuando eso sucede, crónica de una muerte anunciada. Y el otro tema que yo creo que evidentemente te da mucha visibilidad, te da publicidad esto, pero cuando empiezas a estar en muchos medios, se te empieza a acercar mucha gente. Y esta gente, con buenas intenciones, quiere subirse a tu carrera de éxito o a la empresa, quiere colaborar de alguna manera y puede ser muy peligroso porque esa gente te puede llevar a caminos que no necesariamente tú estabas buscando. Y al calor del momento, porque es que yo soy de un fondo, yo soy un empresario muy importante, yo te puedo ayudar, te puedes enfocar de tu objetivo inicial y eso creo que es un riesgo que hay que tener siempre presente. Aprender a decir no, también. Muy bien. Muy bien. Pues, muchas gracias Rafa, Estefanía, Nicolás y José Manuel por esta oportunidad de tener esta conversación que queríamos fuera un poco más constructiva que lo que normalmente platicamos, que es muy positivo también, pero hemos tratado de que esto no sea de pronto el Disneylandia de los emprendedores porque tampoco lo es. Celebrar las lecciones también. Sí, exacto. Que no siempre son fáciles de asimilar, pero nos enriquecen mucho. Hay que ser un buen emprendedor para enriquecerse hasta con la frustración y el fracaso. Muchísimas gracias por venir este día. Vamos a seguir con una sección que muchos de ustedes estaban esperando. Yo creo que todavía nos podemos quedar aquí para anunciar a los ganadores. Ah, muy bien. Vamos a hacer una transición. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. y el momento que algunos estaban esperando, yo creo que varios, les estuvimos dando lata en cuanto al timing de, a ver, les quedan dos horas, les quedan dos días, promocionen la votación para los favoritos del público. Y los tenemos. Y los tenemos. Fíjate, te cuento rápidamente que tuvimos 7 mil, poco más de 7 mil votos por parte de nuestros lectores. Esta competencia se realizó para determinar de las historias cuáles eran las que generaban una mayor empatía, una mayor inspiración. De eso tú sabes mucho, porque Shark Tank, ese es el punto de conecte. Entonces, bueno, no sé si quieras ayudarme con los resultados. Alejandro. Bueno, a ver, tuvimos dos categorías, tecnología y servicios, no virtuales. Y bueno, en la categoría de tecnología tuvimos casi 5 mil, 5 mil votos. 1,050 votos. 5,050. Y, decimos el ganador ya. Pues, yo creo que nos vamos, ¿quieren el tercer lugar, segundo lugar, primer lugar? Sí. Bueno, vale, a ver, el tercer lugar de la categoría de servicios fue Homely, de tecnología. Homely. Después, después tuvimos a los chicos de Gurú de Viaje, en segundo lugar. ¡Bravo! Y la compañía que se llevó el mayor número de votos como la compañía favorita dentro de esta categoría fue los chicos de Envioclick. Las chicas de Envioclick, más bien. Entonces, si pueden subir para acá. Acompáñenos. En lo que suben las chicas, ¿por qué no nos cuentan brevemente en qué consiste esta categoría? Porque no sé si todo el mundo está familiarizado con ella. Seguramente, ustedes acordarán que cuando hicimos la convocatoria para las 30 promesas, teníamos dos categorías. una que era los productos físicos y los servicios físicos que están más enfocadas a aquellas cuestiones más tradicionales. Y la otra que es tecnología. Aquellas compañías que están innovando, que están teniendo un componente tecnológico o que el servicio o el producto que brindan es completamente virtual. Entonces, en el caso de Envioclick, tenemos una historia de unas chicas que están ayudando a otros emprendedores con su parte de logística. Que yo creo que para muchos aquí la logística resulta uno de los retos más interesantes. Y uno pensaría que de repente en México la parte de la tecnología no está en auge como quizás en otros países y esto supongo que viene a desmentir esa falsa creencia. Fíjate que esto, esta historia en particular y varias de las que aplicaron para tecnología nos demuestran que en México está pasando cosas muy interesantes. No se ve si por aquí anda Rodrigo Ruiz de Coteos. Yo sigo embelezada con esta historia de esta compañía de Puebla que genera exoesqueletos. ¿Qué es un exoesqueleto? Un traje que se pone encima de la ropa y te convierte en un robot. Entonces, estás ocho horas manipulando peso, moviendo cosas de un lado a otro y tu cuerpo no lo resiente. Entonces, imagínate que esa tecnología que hoy Rodrigo, espero que por acá, quiere llevar a la NASA, que quiere contribuir a las misiones espaciales, se está haciendo en México. Y son cosas que a veces no nos pasan por la cabeza o que creemos que de plano no están ocurriendo y como esas hay varias. Bueno, y esta es la mejor muestra de que en efecto sí está ocurriendo. Bienvenidas, chicos. Felicidades. Felicidades. Muchas felicidades. Gracias. De nada. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades. Bueno, pues, esto es muy merecidamente para ustedes. Gracias. Gracias a ustedes por promover esta votación. Nos encanta que más personas conozcan la historia, que se enamoren de esa historia y que se sientan comprometidos a votar por ustedes. Vamos a dar el nombre del ganador de la segunda categoría. Muy bien. Productos y servicios físicos. En esta categoría tuvimos un total de 1921 votos. Nuestro tercer lugar es para una empresa que está enfocada en ayudar a la población que está interesada en cosechar sus propios vegetales, sus propias verduras. Ellos son cosechando natural y tuvieron 11% de los votos. Por favor, regálenos un aplauso. El segundo lugar es una empresa de chicas, Jay. Muchas mujeres emprendedoras, ¿no? Y eso está muy padre. Muy bien, muy bien. Hace como que está rompiendo esos mitos de que las mujeres no hay que son poquitas. ¿Cómo crees? Bueno, pues, ellas lograron meter campos helicios completo con todo y florecitas adentro de una caja. Su nombre es Berlioz. Muchas felicidades, chicas. Segundo lugar. Y nuestro primer lugar de la categoría son unos chicos que están promoviendo la generación sustentable de productos a base de miel. Ellos son Abeja Reina. Entonces, por favor, nos ayudan. Déjenme les cuento que esta es una empresa familiar. Si quieren subir, pues, ahora sí que... Si quieren por atrás, va a ser más sencillo. Por atrás. Por acá. Y si yo pudiera dar un premio a lo de entusiasmo se lo daría a Luis que siempre ha estado organizando. Y pues, este yo creo que es uno de los reconocimientos más importantes, el que les dan sus lectores, el que les da la comunidad que está leyendo sus historias y que se enamora precisamente del esfuerzo que están haciendo por sacar adelante sus empresas. Muchas felicidades, chicos. vamos a hacer un huequito para acá. Están dando la vuelta. Yo creo que... Vamos a bajar. Muchas felicidades. 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 Acá está su reconocimiento. Somos un montón, pero esto es para ustedes. Voy a aprovechar para bajar mientras ellos puedan hacer fotografías. Así es. Si quieren, chicos, volteamos a esta cámara. A esta. Van a sacarles una foto acá, muchachos. Gracias. Un aplauso para ellos. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias, chicos. Muchas felicidades. Y a continuación los invitamos a ver el video de uno de nuestros patrocinadores Bushmills. Gracias. Gracias. Amigos de Forbes México, regresamos con la transmisión de las 30 de Forbes. Soy Viviana Leved, jefa de Estrategia Digital y estoy con Sofi Paredes. Sofi, ¿cómo estás? Muy bien, amigos. Muchas gracias por seguir acompañándonos en este foro de las 30 promesas tan importantes de las nuevas voces de los emprendedores mexicanos, ¿no? Claro. Este panel estuvo precisamente muy interesante porque era como el contraste entre un startup que van haciendo en el país y un startup que desgraciadamente acaba de bajar la cortina porque por toda la incertidumbre que se presta por la volatilidad y sobre todo porque ser emprendedor también es saber fracasar. Entonces, Sofi, ¿qué opinas de este panel? Creo que justamente sacó a destacar una cualidad muy importante de los emprendedores que es justamente la resiliencia, ¿no? Que muchas de las promesas nos decían eso, es que está en nuestras venas el hecho de enfrentar nuevos retos, de saber aceptar los fracasos. Entonces, creo que estos dos emprendimientos y el contraste pues estuvo muy interesante, ¿no? Así es, una startup, una promesa de 2016, otras promesas de ediciones anteriores de esta misma edición, platicando con una de las promesas de 2019, hablando de lo que puede pasar en el 2019, en el transcurso de este año, de cómo se tiene que afrontar el fracaso, que también se tiene que ser consciente cuando una empresa o un emprendimiento no está generando los rendimientos necesarios para prosperar, es súper interesante ver cómo dos emprendedores, uno que ve, uno anterior que ve el lugar en donde está, ¿no? En donde estaba. Entonces, ahorita precisamente vamos a entrevistar a nuestro director editorial, Jonathan Torres, para que nos dé su opinión sobre este panel y lo que vamos a ver en las siguientes mesas con los emprendedores. John, ¿cómo estás? ¿Y ustedes? Muy bien, también. Ay, oye, John, queremos preguntarte qué opinas del panel que acaba de suceder. ¿Ahorita este contraste entre un startup naciente, entre una promesa que desgraciadamente tuvo que cerrar las cortinas de su emprendimiento? Pues yo creo que es de esos espacios que los periodistas hemos dejado de lado porque los periodistas, la prensa, regularmente nos encargamos de contar las historias de éxito de los emprendedores y que son buenísimos, pero nunca les damos seguimiento. Nos cuesta trabajo darle seguimiento o no queremos darle seguimiento por alguna razón interna, de chamba o lo que sea, pero me parece que este tipo de ejercicios es tratar de ver qué ha pasado con las promesas después de estar en una portada de Forbes, porque se piensa que una portada de Forbes te abre el mar, pero no necesariamente o incluso a veces puede ser todo lo contrario porque en lugar de que emprendan hay muchos emprendedores que se la pasan en el spotlight, entonces un poquito este espacio era ese de hacerles recomendaciones en el sentido de que no basta con tratar de seducir a los odiosos periodistas, sino tratar de ofrecer, de seguir haciendo emprendimiento, sí aprovechar el spotlight, pero nunca dejar de lado la necesidad de seguir emprendiendo. Justamente platicaba con Sofi cómo los emprendedores tienen esta sed de explosión mediática, claro que sí, esta sed de explosión mediática y que a veces aparecer en tantos medios y ser tan famoso, a veces tienden a perder el piso, tienden a perder la tierra y eso provoca que cierren, que sus emprendimientos fracasen, ¿qué opinas de esto? Pues sí, es que de hecho hay estudios, hay un estudio de la Universidad de Harvard que dice eso, cuidado con el spotlight, sí es importante porque los emprendedores no tienen el budget, no tienen el financiamiento para darse a conocer ante sus audiencias, pero a veces son más gustosos de la pasarela y de las entrevistas y no emprenden y creo que una recomendación, insisto, es sí aprovecharlo, pero siempre analizar las propuestas de valor que tienen y seguir ofreciéndole esas propuestas de valor a las audiencias porque finalmente a quienes buscan, a quienes les deben de hablar los emprendedores no es a nosotros los periodistas, es a los emprendedores, ¿no? Entonces, pues va por ahí. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú harías a los próximos emprendedores mexicanos para que mantengan esa tierra, para que no se dejen llevar por los medios y para que esto no suceda? Pues yo diría que sí se acerquen, no es malo, no es malo que tengan un acercamiento con la prensa, pero yo creo que lo mejor que deben de hacer es tener una estrategia de comunicación que vaya a otros stakeholders, los periodistas somos parte de sus stakeholders, pero ellos tienen otros stakeholders que son los que le consumen, entonces ellos pueden desplegar, me parece, una estrategia de comunicación a través de las redes sociales que es mucho más eficaz y tienen una comunicación más directa con sus audiencias y eso de alguna otra forma les garantiza pues tener contacto justo con quienes les interesa, creo. Muchas gracias John, Jonathan Torres, director editorial de Foros México, las dejo con Sofi Paredes para que nos platique un poquito de nuestro siguiente panel. Amigos de Forbes, vamos a tener un pequeño cambio en nuestra programación del streaming, tenemos aquí a un talentazo mexicano, al señor Gary Alarraki y pues vamos a tener la oportunidad de platicar con él. Querido Gary, el Spotlight te está siguiendo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias. Acá en el foro, ¿qué te ha parecido todo esto de las 30 promesas? No, pues una maravilla, creo de que compartir la sabiduría empresarial ayuda a que más personas puedan hacer sus negocios y eso vale muchísimo. Claro, ahora tú pues eres creador creativo mexicano, pero también pues eres un emprendedor, ¿no? A final de cuentas, ¿qué consejos le puedes dar a todas esas 30 promesas y al resto de los emprendedores en México? Pues, supongo que los consejos van según la etapa en la que vas en la vida y ahorita lo que les diría a muchos es que tienen que profesionalizarse sabiendo cumplir pocas cosas muy claras y son un plan de negocios saber contratar y retener personal clave que te den una infraestructura sólida para que como dijo un showrunner muy famoso dijo yo me volví exitoso cuando me volví necesario en mi empresa y este y creo que esa es la meta a la que quieres llevar tu negocio porque quedarte atorado en el ciclo de ser el que hace el diseño gráfico de la empresa y el que emite la factura cobra ejecuta y este y hace las redes sociales de su compañía y luego tiene que hacer la declaración fiscal nunca vas a crecer una empresa así y lo que te va a permitir crecer es generar es voltear la tortilla y decir cuál es el negocio mínimo indispensable que necesito tener contra el producto mínimo indispensable que tengo que generar para que esta maquinaria opere sin mí y saber hacer tu esquema de precios contra eso y el otro consejo que les diría es un gran abogado corporativo que te fuerza a tener seriedad cada tres meses y ahora cuéntame creo que el caso de Club de Cuerpos tus producciones con Netflix pues es muy interesante analizarlo en cuestión de modelo de negocios imagínate un emprendimiento que se acerca a un inversionista gigantesco en tu caso Netflix ¿qué es lo que tiene que hacer un emprendedor para protegerse para aliarse con un gigante de este tipo ¿qué consejos puedes dar? el primero es busca un hermano grande y el segundo un abogado especializado en entretenimiento porque si quieres tú creer que tienes más experiencia negociando contratos contra alguien como Netflix te van a revolcar no porque Netflix sea malo sino porque es la naturaleza de cualquier corporativo buscar su mejor interés como prioridad antes que el tuyo y entonces para que haya algo bueno pues tienes que estar con un hermano grande que ya haya negociado con alguien como Netflix antes y te proteja y luego un abogado que te proteja el hermano grande y de Netflix claro y ahora cuéntame un poquito una cuestión básica de los emprendedores es la resiliencia entonces formas de aceptar el fracaso de sobrellevarlo de saberte levantar cuando te caes porque pues no todo el tiempo vas a tener éxito evidentemente vas a topar con algunas paredes ¿qué consejos puedes dar en este sentido de cómo sobrellevarlo? pues lo primero es dándote un buen tiempo para definir muy claramente tus reglas de éxito y fracaso para que alinees bien tus expectativas contra las realidades y no confundas fracaso contra un tropiezo más y este y que entiendas que tu percepción de éxito a lo mejor no es la misma definición de éxito de un negocio y este a lo mejor estás teniendo un negocio que ya es exitoso pero no estás recibiendo el reconocimiento que quieres y pones tu negocio en peligro porque lo que buscabas era reconocimiento y no un negocio funcional o a lo mejor estás nervioso de que estás compitiendo contra otra persona en otro mercado que te está comiendo mercado y crees que ya fracasaste y a lo mejor no entonces este tus definiciones son las que van a definir todo antes creo que es muy interesante esto que mencionas porque tal vez pocas veces los emprendedores piensan en el fracaso pero justamente en definirlo en decir cuando llegue a este punto es que voy a haber fracasado o que no lo voy a haber hecho pues va a ser muy importante ya en la definición de tu éxito como emprendedor y hay gente que hace goal setting y hay otros que hacen fear setting y fear setting es muy bueno para que también le pierdas el miedo al fracaso y digas ok vamos a ubicar los peores fracasos que yo puedo detectar y que miedos me dan eso y que tan reales son las consecuencias que yo percibo que existen versus las que en verdad sucederían porque la vida sigue porque quizás algunas veces incluso aprendemos más de nuestros fracasos que de los propios éxitos o sea hay que aprender a aceptarlos y a no tenerles miedo y entender que es un fracaso y que es un éxito o sea literalmente es engañoso ponerle una etiqueta de fracaso a una carrera porque una carrera yo siento que es más parecido a como meterte al mar y surfear todos los días te tienes que meter al mar y perseguir una ola y hay días donde te trepas a tres olas hay días donde te revuelcan unas y donde otras no y hay unas donde tienes la anécdota de la historia y otras donde no y el chiste es que construías sobre eso para que te vuelvas mejor en las olas eso es todo Gary de verdad muchísimas gracias por acompañarnos amigos seguimos con el streaming de las 30 promesas de Forbes no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales Instagram Forbes Facebook y Twitter si sales de la reunión y te dicen oye me interesa muchísimo dame acceso no se olviden de la reunión y te dicen